Familiares de dos de los supuestos delincuentes que participaron en el robo y homicidio de un hombre el pasado lunes en el Mercado Oriental denuncian que ocho miembros más de la familia han sido detenidos por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el barrio Jorge Dimitro. Los detalles con Claudia Rivas. Carlos Alberto López de 58 años, papá de Domingo López Sequeira, señalado como el supuesto delincuente que propinó los disparos que le quitaron la vida a Apolonio Urbina Robles de 65 años el pasado lunes en el Mercado Oriental reconoce que si su vástago y su nieto Darguín López Martínez, quien se encuentra prófugo son responsables del crimen que se les acusa que paguen ante la justicia pero pide la libertad para ocho familiares que según él son inocentes y se los llevó detenido la policía. Porque supuestamente mató, es hijo mío, pero nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias que andan haciendo ellos. Ninguno de ellos, ninguno de ellos tiene razón. Yo no le debo nada a la autoridad y a ninguno de mis hijos. Ahora, si el que está tirado, si es culpable que lo castigue la ley, pero que nos dejen en paz. Mis hijos son seis los que están detenidos. Seis hijos que no tienen nada que ver. ¿Y el hijo que supuestamente anda prófugo también es hijo suyo? Es nieto mío, ese es nieto mío, pero no vivo en mi casa. Nosotros no tenemos contacto con él. Los familiares aseguran que desconocen el estado de Domingo López, quien se encuentra en estado de gravedad por los disparos, que según la policía le propinó la víctima en un intento de defenderse cuando pretendían robarle. Nosotros no nos estamos metiendo sobre que ellos averigüen porque esa es su obligación de la policía que ellos anden investigando. ¿A quiénes tienen detenido? El lunes se llevaron a Yader, suelme los nombres y los apellidos. A Yader Josué López Sequeira, a José Luis López Castillo, se llevaron a Alexander López Sequeira, a Luis López Sequeira por la noche también. Ayer en la tarde, por la noche, esa como a las cinco de la tarde, se volvieron a llevar a Ulises. Los familiares de dos de los supuestos miembros del grupo delincuencial Los Paperos, que habitan en el barrio Jorge Dimitrov, recurrieron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para exponer el caso. Este organismo aún no se pronuncia. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Claudia Rivas, Acción 10.